Hola, hoy estamos en casa de la familia de Dani Y bueno, como ustedes nos pidieron que grabáramos Donde íbamos a pasar la navidad Bueno, entonces les mostramos que estamos aquí Ellos son la familia de lo mismo de la iglesia Aquí está Bárbara maquillándose Para, ¿para qué? Para ti ¡Gracias! 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 Ya, lavar los platos. Ya vi que comí. ¿Yo Vicky? Vicky. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el té vos es un toquecito de ver. De ver. Malme, ahí se ve un plato de ver. No, 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 no. ¿Tenía queso? No tiene queso. No ha puesto queso. Un montón de queso tiene. No, no, ese luchillo. Ese luchillo es para... No, no. Pero ese es el luchillo. Porque ese... Vamos. No! No! ¡Ya! El osbaldo que tiene 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 El osbaldo que tiene